Hola de nuevo, ¿qué tal? Después de hablar del Villarreal Club de Fútbol, vamos a hablar de uno de los deportes bandera de esta provincia, como es el voleibol. Lo hacemos, pues al final no tenemos, por desgracia, demasiados medallistas en unos Juegos Olímpicos. Uno de ellos es Pablo Herrera, que consiguió esa medalla de plata en Atenas y ha competido en dos Juegos Olímpicos más. Se están preparando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ahora nos explicará. Y no solamente brilla el voleibol en el plano individual con Pablo, sino que también hay dos equipos en la máxima categoría del voleibol nacional, como es el Illagrao, como es el Club de Volei Mediterráneo, y nos centraremos más en el Illagrao. Nos acompañará aquí el presidente Raúl Alfaro, así como también el entrenador del equipo senior femenino, Enric Vescoz. Bueno, ya lo sabéis quién nos acompaña, ahora vamos a presentarles. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos aquí. A vosotros por invitarme. Hombre, un auténtico placer, ¿eh? No es habitual poder recibir aquí a un deportista con toda la trayectoria que tienes tú. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que estamos aquí en casa, siempre, bueno, ir a los medios y contar un poco cómo nos va... Yo cuando te encontré digo, Pablo, tienes que venir. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos. Muy amable, muchas gracias por venir. Debo a Gascon, que seguimos, pero bueno, te vuelvo a presentar. Muy buenas noches. Buenas noches. Raúl Alfaro, presidente del Illagrao. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Tú ya no eres novato aquí en la tribuna. No, ya es la segunda vez que vengo esta temporada. Y nada, muchas gracias por invitarnos y seguir acordándoos de nuestro deporte. Hombre, por supuesto. Todas las veces que queráis. Raúl, para eso estamos. Para hablar de voleibol, de fútbol, de atletismo, de lo que haga falta. Enric Vescoz, entrenador del equipo senior del Illagrao. Muchas gracias por venir aquí. Bueno, gracias por invitarme igual. Por acompañarnos esta noche. Y bueno, Pablo, la primera es obligada. Lo hemos dicho en la entradilla. Yo creo que es lo que todo el mundo te preguntará. ¿Cómo lo afrontamos los Juegos Olímpicos de Río? Que son ya. Bueno, prácticamente esta temporada la hemos terminado. Y son muy contentos porque casi que tenemos la clasificación matemática ya para Río. Y la verdad que contentos por eso, ¿no? Porque hemos trabajado muy duro para volver a estar en unos Juegos y a falta de un año tener ya casi la clasificación nos asegura al estar ya ahí una tranquilidad para preparar el año que viene bien y llegar lo mejor posible a Río. Plata en Atenas, noveno en Londres, noveno en Pekín. Ahora toca plata. Ahora hay que mirar más arriba. Que sea una cosa capicúa. Hay que mirar más arriba e intentar llegar lo más fuerte y pelear, ¿no? Es un torneo muy bonito que, digamos, que preparas cuatro años para estar ahí. Y hay que ir paso a paso también en la fase de grupo, saber cómo llegamos, si somos caezas de serio o no y a ver el grupo que tenemos. Es lo más grande, ¿no? Tiene que ser estar ahí en los Juegos Olímpicos. Pablo, tú has tenido el privilegio, la inmensa suerte de estar en tres. Tienes que tener algo especial, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Y luego sabes que el país ha estado preparando eso cuatro años y ese mes, digamos, que es el torneo del deporte que van todos los mejores del mundo, los ves en la tele y pues estás en el comedor y pasan por al lado tuya y te quedas alucinado, ¿no? Y la verdad que es muy bonito. Normal. Fuiste Plata con Javier Bosma, ahora estás con Adrián Gavira. ¿Cómo llega la compenetración con...? Muy bien, muy contentos porque llevamos ya hasta el séptimo año y la verdad que muy contentos. Hemos tenido dos años atrás que hemos tenido lesiones en mi rodilla derecha y ahora ya eso ha quedado atrás y estamos ranking seis del mundo y muy contentos de este año incluso hemos ganado una prueba de circuito de Gran Slam, que era la primera vez que España ha ganado una prueba y súper contentos. Una de las seis mejores parejas del mundo, Eva, casi nada. Sí, se dice pronto y tenerlo aquí al lado pues también impresiona, ¿no? Porque jugar todo lo que has dicho en un momento parece muy fácil, ¿no? Competir todo lo que ha competido y la verdad es que solo él sabe lo que le habrá costado lograrlo. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no, Pablo? Muchas horas y muchos años ya en Atenas era el juvenil, digamos, y ahora soy el veterano, ¿no? Y lo bonito es que seguimos ahí dando guerra. Estamos en el ranking seis y han pasado muchos años y muchas cosas, pero seguimos estando ahí y la verdad que... No has perdido la ilusión por este deporte, sino lo contrario, ¿no? No, que va. Y también cuando tienes una lesión así grave, el hecho de pensar que puedes perder el seguir compitiendo, yo creo que te da más ganas, ¿no? Y sacrificarte para salvar esos estados culos y llegar a lo más alto. Siete años, dices que llevas con Adrián Gavila, tendréis una relación ya casi de matrimonio, ¿no? Los que tenemos al final, yo siempre lo digo, que paso más tiempo con los compañeros de la faena que con mi mujer en este caso, tú te pasará igual algo parecido, ¿no? Nosotros la verdad que pasamos muchas horas juntos y lo bueno de nosotros en nuestro caso es que nos llevamos muy bien dentro y fuera de campo. Y todo, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, todo el mundo nos pregunta cómo es posible que tengamos el feeling que tenemos nosotros, porque si empezamos riéndonos, siempre vamos los dos juntos en el torneo, siempre vamos los dos juntos, uno tras el otro siempre. Y es eso, ¿no? El respeto que nos tenemos mutuo y las ganas que tenemos de seguir sumando y crecer, ¿no? La verdad que eso al final te da el triunfo. Y ese hambre, ese hambre, no hay que perderlo, Raúl, es todo un lujo, ¿no? Para la provincia tener un abanderado de vuestro deporte como Pablo Herrera. Sí, para nosotros es un lujo para todo Castellón y aparte para nosotros es un orgullo, ¿no? Además ha llevado el nombre de Castellón por todo el mundo, compitiendo, y aparte es una persona que está muy involucrada con nuestro club, que siempre nos tiene muy en cuenta y que es un ejemplo para seguir con todos los deportistas que tenemos dentro del club. Entre esos deportistas está su hermano. Sí, su hermano. ¿Llegará tan lejos aquí como...? Hombre, es difícil, yo creo que es difícil, ¿eh? Estás pidiendo también mucho, ¿no? Dani está con nosotros, lleva mucho tiempo jugando con nosotros, ha conseguido muchos éxitos en categorías inferiores, tanto en vole y playa como en vole y pista, y para nosotros es una pieza muy importante del equipo senior. Es el colocador, es un veterano ya con lo jovencito que es, que tiene 27, ¿tien? 26 años. Lleva ya jugando en Superliga unos cuatro años siendo el colocador titular. El año pasado tuvo también la mala suerte, tuvo una lesión importante en el dedo, y lo pasó un poco complicado porque le costó bastante recuperarse, y este año ha empezado la pretemporada con muchas ganas y con mucha ilusión. Enric, lo que comentamos, ¿no? Ese tirón que puede tener Pablo os ayuda también a los que estáis trabajando, pues, bueno, en tu caso es el señor femenino, pero bueno, con canteras, al final, pues, los chavales cuando ven tan cerca suyo un deportista así, con los éxitos que está consiguiendo, pues, también se contagian un poquito, ¿no? Sí, ya lo creo. Ahora, en principio de septiembre, siempre hacemos una tarea de promoción por las escuelas y por todo Castellón, y claro, a llevar el nombre de Pablo Herrera, pues, a los niños que lo conocen, ¿no? O a algunos les suena el nombre, no sabéis bien si es de Balombano o de qué, ¿no? Pero la gente ya, hostia, un tío como Pablo, pues, conocido y, pues, eso, para la promoción de nuestro deporte nos ayuda mucho, la verdad. Después de los Juegos de Río ya reconocerá todo el mundo, ¿no, Ibar? Sí, sin ninguna duda jugar unos juegos más, ¿no? Ya lleva tres, pues, evidentemente hará que todavía sea más conocido, no solo en la provincia, sino, pues, ya a niveles que no vamos a llegar nadie de aquí, vaya. El tema de lesiones, sí que, como has dicho, dos años has pasado medio fastidiados. Sí, tuve en los Juegos de Londres, llegué muy tocado del tendón rotuliano de la roya derecha, y después de los juegos, pues, empecé a hacer un tratamiento de céntricos a ver si conseguía evitar la operación, pero al final vieron que era muy grave y pasé por quirófano y, bueno, luego toda la rehabilitación la hice con el Villarreal, en servicios médicos, y la verdad que fue increíble, llevamos seis meses a tope allí, todos los días, mañana y tarde. Y aquí estás. Sí, dieron frutos porque ese mismo año quedamos campeones de Europa, que era impensable. Sí, hemos visto hace poco las imágenes. Sí, la verdad que ese año era impensable, ¿no? Yo llegaba, creo que había hecho un mes de pretemporada con Adrián juntos, Adrián había estado entrenando todo el invierno solo, y, bueno, pensamos a ver cómo pasamos el año, y al final, pues, el mes de agosto fue muy bueno, que hicimos un buen pico de nivel de juego, y ahí está, ¿no? Quedamos primeros y muy contentos, ¿no? De ensueño, ¿no? Esa temporada. Sí, porque, además, justo antes de subir estábamos ahí detrás del podio y hablando los dos, y nos mirábamos, y solo con mirarnos ya decíamos, madre mía, lo que hemos logrado, lo que hemos logrado con el año tan malo que hemos pasado, y, bueno, yo creo que todo trabajo tiene su recompensa, y ahí está, ese gron nos supo a gloria. Enrique, ¿qué tiene diferente Pablo Herrera con respecto a otros? Tú eres entrenador, ¿qué tiene? ¿Por qué Pablo está donde está y otros se quedan por el camino? Bueno, yo creo que, bueno, a su nivel quizás es un poco distinto, ¿no? Pero lo principal para dedicarse a lo que nos dedicamos nosotros es la ilusión, no te tiene que gustar mucho esto. O sea, alguien puede ser muy bueno y tal, pero si no te gusta mucho esto, es difícil entrenarte y darlo todo, ¿no? Para mí Pablo es un ejemplo en ese sentido, ¿no? De la voluntad y la perseverancia y lo mucho que entrenan. La ilusión es fundamental porque de dinero, millonario, millonario, es difícil hacerse, Raúl. Tú que estás ahí siempre con los números, manejando cero arriba, cero abajo en el Illa. Aquí, en el Illa, muy difícil hacer el millonario. A nosotros nos cuesta, como tú dices, nos cuesta mucho conseguir cuadrar los presupuestos, por suerte llevamos unos años de un equilibrio bastante bueno a nivel económico. Las ayudas que tenemos de UVE y del Villarreal, más las instituciones, nos han dejado un poco de tranquilidad a la hora de trabajar estos últimos años. Y los jugadores de Superliga ya no están ganando lo mismo que se ganaba años atrás. El nivel económico de los clubes ha bajado bastante con el tema de la crisis por el recorte de las ayudas privadas. Y ahora te da un poquito solo para subsistir. Normalmente tienes que compaginarlo con otras actividades porque es muy complicado vivir solo de lo que es el vólico. Los propios jugadores de Lilla, a pesar de estar en Superliga, que ya no pueden jugar en una categoría superior en España porque no existe, tienen que compaginar el deporte con una actividad profesional. Casi todos están o trabajando o estudiando y compaginando las dos cosas. Porque es lo que te digo, antes se estaban barajando presupuestos muy altos, últimamente se ha bajado bastante el nivel de presupuestos y cuesta mucho poder subsistir solo. Además, date cuenta, la competición también son ocho meses. Durante el año hay cuatro meses más que la gente necesita tener otra fuente de ingresos para mantenerse. Normal, bueno, y al final que tampoco puede gastar lo que no tenéis, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Para nosotros ha sido la regla desde el principio, desde el tiempo que llevo yo de presidente. Hemos intentado siempre llevar un ajuste económico. No todos los años ha salido todo lo bien que hemos querido, pero hasta la fecha estamos cumpliendo todo lo que nos proponemos. Es como te digo, agradecer mucho a las instituciones el esfuerzo que hacen y a las empresas que colaboran con nosotros. Y tanto también a las familias de dedicar el esfuerzo de dejar que los niños entrenen tanto. Como decía Enric, el deporte, nuestro deporte, el vólicbol, la gente no lo conoce mucho, pero es un deporte que necesita muchas horas de entrenamiento comparado con otros deportes para tener un rendimiento medio. Nosotros que normalmente estamos trabajando siempre para intentar que la máxima de deportistas de categorías base lleguen a los equipos de seniors, pues estamos trabajando con equipos de infantiles y cadetes de 6 a 8 horas semanales. Es mucho tiempo que dedican los niños, los padres, y luego el problema de no tener una competición solo en Castellón nos toca viajar por toda la comunidad valenciana en categorías inferiores. Eso nos quita mucho tiempo y nos cuesta mucho dinero. ¿De 6 a 8 horas entrenan? ¿Tú también me entrenas por el estilo, Pablo? Nosotros hacemos 6 horas al día. Porque tú vas mucho a la ciudad deportiva del Villarreal. Sí, yo voy allá a que me recuperen porque... Y aquellos no entrenan tonto, ¿eh? No, yo cuando voy allí es para que me recuperen. Porque llegamos muy cascados y ahí hacen magia y la verdad que nos dejan como nuevos. No, pero cuando se compara este tipo de deportes, imagínate, pues con lo que estamos hablando, pues de eso, de una de las, ahora mismo la sexta mejor pareja del mundo. Con otro como el fútbol, que tú pues eso, entrenas allí, vas, y lógicamente pues ya lo he dicho, que estás muy agradecido, que te prestan asistos, ¿eh? Pero claro, la comparación sale espalmando un poco, ¿eh? Sí, ahí salimos perdiendo. Salimos perdiendo. Pero ahí también son más dentro del campo y a lo mejor no tienen que correr tanto como a lo mejor nosotros, que solo somos dos. Así lo justifica, si te quedas satisfecho, me parece muy bien, Pablo. Quien no se consola es porque no quiere. Tiene que convencer, claro. Empieza ya la Superliga, ¿no? Sí, quedan escasas semanas para que empiece y, bueno, supongo que como todas las pretemporadas, ¿no? Será larga porque siempre lo que quieres es competir. ¿Empezáis ya, Raúl? Sí, nos quedan dos semanitas. Ahora nosotros organizamos un torneo de presentación este fin de semana de pretemporada, que vienen muchos equipos, unos 70 equipos a competir por todos los pabellones de Castellón. Tenemos también un partido en Ibiza y también está la Copa Generalitat, que empiezan a jugar este mismo viernes el equipo femenino. Y ya empezamos el mes de octubre, ya empiezan prácticamente casi todas las competiciones. ¿Se ha reforzado bien el IA esta temporada, Raúl? Esperamos que sí. ¿Muchos cambios en la plantilla? No, se mantiene más o menos la base. Unas cuatro incorporaciones. Nosotros tenemos la suerte de tener a jugadores de la cantera. También tenemos la suerte de que hemos conseguido repescar un chico que teníamos entrenando en la permanente esta temporada, que lo comenté la otra vez que estuvimos, que estábamos mirándolo. Y luego, pues, prácticamente mantenemos la base del año pasado y ahora estamos esperando a ver cuando nos llegan los dos fichajes de fuera que tenemos, que estamos con el tema del visado y arreglando los transfers internacionales. ¿Llegarán dos extranjeros? Tenemos ya, los tenemos fichados, tenemos un argentino y un brasileño. Ah, importante al final, ¿no? Esperamos que sean los que nos den el salto de calidad para poder hacer una temporada lo más competitiva posible. Yo te lo tengo que preguntar, Raúl. Es un tema un poco espinoso, pero hoy ha habido una presentación en la Ciudad Deportiva, el Club de Vole y Mediterráneo, equipo que también competirá esta temporada en Superliga. Lo ha dicho el propio vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, que, bueno, dice, ha pedido una unificación de los dos clubs, El Villa, el Mediterráneo... Yo hace tiempo que no hablo con Llaneza, pero sí que me habían comentado que iban a colaborar con el Mediterráneo. Para nosotros, lo que haga el Villarreal, bien hecho está. Es un club que nosotros no podemos exigirle nada, al contrario, estamos muy agradecidos a toda la ayuda que nos ha dado durante estos años. Encima sigue apostando por nosotros, que es algo que nosotros lo teníamos claro prácticamente desde junio que seguían colaborando con nosotros. Y es lo que digo, todo hay que escucharlo, los consejos que te puedan dar, personas que tienen la experiencia de José Manuel, pero creo que es algo muy complicado, por no decir que es prácticamente imposible, pero estamos abiertos a cualquier idea o sugerencia que nos puedan hacer. Vamos, lo ves muy complicado, ¿no? Al principio hemos echado un poco de balones fuera, luego has dicho que es muy difícil, prácticamente imposible, Raúl. Sí, porque nosotros hemos estado trabajando y llevamos mucho tiempo trabajando ya, es gente que ha estado trabajando con nosotros, no ha estado conforme como trabajábamos nosotros, ha salido a trabajar de otra manera, ellos lo están haciendo bien, nosotros seguimos haciéndolo bien, cada uno en su casa normalmente puede hacer lo que quiere. Juntar dos clubes que para mí no ven el volei o la manera de trabajar de la misma manera es muy complicado, pero es lo que te comento, todos en esta vida nunca se puede decir nunca. Pablo, no sé, quería pedirle también un poco tu opinión, yo desde fuera por el final dices, no, pues uniendo fuerzas, pues mejor, o también es un lujo tener dos equipos en la máxima categoría nacional, como el Mediterráneo y el Lillagrado, vamos, se verán aquí unos derbis en la ciudad de Castellón. Sí, eso le dará morbo, ¿no? Impresión, hombre, morbo no faltará. Por eso. Antes lo he comentado con Enric, ¿no? Que es una pena que hayan dos equipos en la misma ciudad y que estén los dos en la máxima categoría de no juntarse, ¿no? Pero es lo que ha dicho Raúl, ¿no? Que él salió del club porque no estaba conforme y yo creo que lo que ha dicho Raúl, está trabajando bien, ha crecido mucho en los últimos años y yo creo que cambiar una forma de trabajo para entrar en otro sitio, creo que no iría bien, ¿no? No sé, yo creo que no se llegaría a buen puerto, no sé. Está complicado, Enric, creo que también estás ahí dentro de Lilla en este caso. Bueno, yo no es una decisión mía, está claro, pero pues pienso ratificar lo que dicen ellos, son dos clubes que venimos trabajando muy bien y que posiblemente si tuviéramos la capacidad de juntarnos seríamos el mejor club de España de voleibol. Al final, claro, nosotros somos neofitos en este tema, Eva, y podemos tener una opinión, pues eso, desde fuera. Sí, pero pinta desde luego bastante difícil y es algo que parece bastante habitual en Castellón, porque también ha pasado en otros clubes, que no llegan a trabajar porque cada uno tiene una filosofía. Dos puntos de vista diferentes. Claro, y al final, pues es mejor antes de que haya una discusión y que desaparezcan los dos clubes que sigan trabajando por separado que al final, pues bueno, hay más deporte, más variedad en Castellón. Oye, yo sí que os quería comentar el tema de la afición. O sea, yo espero que habiendo dos equipos en Superliga, realmente aquí en la ciudad de Castellón, Pablo, si te parece, empezamos contigo, la gente empiece a ir a los pabellones, ya no solo a jugar, porque a jugar me consta que con todos los equipos que hay, el Illa, Mediterráneo, el Club Voleigrau, realmente hay mucha gente jugando a voleibol, mucho más proporcionalmente vosotros lo sabréis que en otras provincias. Sí. Y quizá falta ese empujón ahora de la gente, de que realmente entienda el voleibol y vaya, porque al final es un deporte muy atractivo, ¿no? Sí, como has dicho, cada año hay más fichas y la verdad que parece que Castellón, el voleibol le va sonando más y lo que tú dices, ¿no? A ver si damos con la tecla para que vengan a los pabellones no solo a seguir al primer equipo, que digamos que es el estandarte del club, sino también a todas las categorías, ¿no? No solo que vayan los padres, sino que vayan los demás equipos del mismo club que vayan a apoyar a las otras categorías y un poco crear escuelas de la afición. Sí. Es lo que falta un poco. Ir captando, ¿no? Raúl, yo no sé qué medidas podéis... Sí, nosotros... Para incentivar eso, que vaya gente a... Es un tema que a nosotros nos llega hasta a preocupar, ¿no? Porque es lo que tú dices, tenemos muchas inscripciones, tenemos muchas categorías inferiores, hay cada vez más gente jugando a voleibol y nos está costando bastante que la gente venga al pabellón para disfrutar de nuestro deporte. Nosotros, nuestro trabajo y nuestro objetivo, aparte de tener un equipo que pueda estar jugando en categorías superiores, es intentar arrastrar una masa social que hoy por hoy nos está costando. Si por haber dos equipos en la máxima categoría eso hace que haya más afluencia de público a los pabellones, estamos encantados. Bienvenido sea, ¿no? Sí, seguro que en el derbi habrá más gente. Seguro, Enric, que se hagan del Illa, que se hagan del Mediterráneo, del Club Voleigrao, del señor femenino, preferiblemente, ¿no? En tu caso, pero que se hagan y que vayan y que entiendan el voleibol, ¿no? Y que lo disfruten. Claro, simplemente hacer un llamamiento a la gente y sobre todo a toda esa gente desde Castellón y no ha visto jamás un partido de voleibol profesional, por ejemplo, ¿no? Aquí en una ciudad aprovecharlo. Y bueno, está claro que en nuestro país competir contra toda la afición que tiene el fútbol es una cosa muy complicada. Pero la gente, pues, está bien hacer un llamamiento para que prueben, para que vengan a ver si partidos de voleibol. Y para acabar ya contigo, Enric, bueno, objetivos de ese señor femenino de Lillagrao. Bueno, pues, objetivos todos. Yo tengo mucha ilusión. Es un equipo joven con gente que le gusta mucho que para mí es lo más importante no trabajar con gente que le gusta mucho esto. Y bueno, pues, de ir poco a poco, si se puede ascender este año bien, si no el siguiente, ir trabajando con las chicas del club y con esta gente joven que tiene ganas. Cada vez encuentras las chicas más implicadas, incluso las más pequeñitas, pues, se van apuntando ahí lo que comentábamos. Cada vez más fichas, ¿no? Exacto. Hay un grupito, una base de chicas que les gusta mucho, que ya vienen muchos años estando en el equipo, que también tenían ganas de un cambio, ¿no? Parece que el club ahora también nos respalda mucho, está muy involucrado en nuestro proyecto, así que estamos todos encantados y con ganas de hacerlo bien. Pues, a seguir trabajando. Gracias. Si os queda algo en el tintero, Pablo, Eva, Raúl, ¿algún mensaje? No. ¿Alguna dedicatoria? No, tampoco, tampoco. ¿De amor? Venir a vernos, ¿no? Vamos en Lilla, estamos aquí. Que vengan a ver a Lilla este año que, bueno, que es un equipo joven con muchas ganas y yo creo que va a dar, va a dar que hablar. Promete espectáculo. Sí, seguro. Y Pablo Herrera también. Sí, ahí estamos. Seguro que sí. Ahí estaremos animándote. Ojalá pudiéramos ir arriba a seguirte. A ver, a ver. Pero bueno, lo haremos con una bandera de Castellón. Yo llevaré ahí. En la pequeña pantalla. Estando ya yo llevaré dentro. Seguro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. Desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Pablo, y nada, seguir trabajando con más hasta ahora. Gracias. Enhorabuena. Eva, nos vemos la semana que viene. Sí, sí, claro. Si no te importa. A seguir disfrutando aquí también, en la tribuna. Gracias. Muchas gracias. Raúl Alfaro. Nada, muchas gracias por invitarnos. Esperamos que podamos venir aquí a celebrar muchos triunfos y gracias por la atención que nos estáis dando. Cuando queráis estáis invitados. Raúl y Enrique Vescava, lo mismo. Desearte toda la suerte para ese señor femenino y seguir currando ahí como hasta ahora. Eso haremos. Gracias y venir a vernos. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros deciros que volvemos ya el lunes que viene. El lunes que viene a partir de las 10 y media de la noche aquí en Televisión de Castellón Mediterráneo. Recordar que también nos podéis seguir a través de redes sociales en Twitter, arroba la tribuna TVCS. En Facebook también tenemos nuestra página web. Y bueno, mañana también, si nos veis en diferido, pues mañana miércoles a partir de las 2. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. ¡Gracias!